A las elecciones de este domingo 2 de abril, las personas que estén empadronadas y no asistan a ejercer este derecho deberán cancelar una multa equivalente al 10% de la remuneración básica unificada. Para este año la remuneración es de 375 dólares, es decir, la multa es de 37 dólares con 50 centavos. Y para las personas que no votaron en la primera vuelta y que sufraguen en esta ocasión, la multa continúa vigente, ya que es acumulativa, como explica Francisco Yetes, vicepresidente de la Junta Provincial Electoral de Pichincha. Las multas no se eliminan, la única forma de eliminar esta multa pendiente es pagándola. Si es que yo no voté en la primera vuelta, pero en esta segunda sí voté, voy a tener mi certificado, pero en el sistema del Consejo Nacional Electoral voy a tener pendiente esa multa. Que si es que en algún momento se me pierde el certificado y tengo que venir a sacar uno nuevo, previo a la emisión, que no tiene costo la emisión del nuevo, sí tengo que ponerme al día con las multas que tengo atrasadas. Por otra parte, los ecuatorianos que estén seleccionados para integrar las juntas receptoras del voto y que no asistan, deberán pagar una multa del 15% de la remuneración básica unificada. Estamos hablando de más o menos 54 dólares. Si además de la inasistencia como integrante de la junta receptora, la persona no vota, pues debe cancelar las dos multas, sumándose un valor de 93 dólares con 75 centavos. En el caso de que una persona no vote, pero se acerque a una junta receptora, recibirá un certificado de presentación, el cual no le exime de pagar la multa. Este certificado de presentación me sirve para realizar mis trámites públicos o privados por 60 días. Únicamente por 60 días. Luego tengo que acercarme a la delegación provincial electoral, pagar la multa y recibir mi duplicado de certificado. Para la cancelación de la multa, usted debe acercarse a cualquier delegación provincial, misma que le emitirá su certificado de votación. Recuerde que el voto es obligatorio para todos los ecuatorianos mayores de 18 años y menores de 65, así como aquellas personas mayores de 18 años de edad privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Informó Patricia Aldaz.